La verdadera razón por la que Pierluigi Colina es el mejor árbitro de la historia y nadie lo contradecía. El fútbol es un deporte en el que por supuesto los ídolos son los jugadores y los más temidos son aquellos aguerridos con la furia de Zlatan. Los más amados son los gambeteros como Messi o los letales como Cristiano. Pero hubo un momento en el deporte en el que un árbitro reinó y llenó de terror y respeto a los jugadores. El rey de los colegiados, el mejor de la historia, el único árbitro que ha sido portada en un videojuego de fútbol de primera línea. Hoy te contaremos la historia del árbitro más temido y admirado de todos los tiempos. ¿Estás listo? Pero antes permítenos pedirte que actives las notificaciones. Se puede hacer tanto en YouTube como en Facebook. ¿Cómo? Solo dale clic a la campanita. En YouTube se encuentra a un lado del botón de suscribirse y en Facebook a un lado del nombre de la página. Una vez que le diste clic, solo activa todas las notificaciones. ¡Y listo! Ahora llegarán a ti todas nuestras historias, sketches, noticias y más. ¡Continuamos con la historia! Muchos árbitros se han quedado en el recuerdo por malas o buenas razones, pero solo uno de ellos se ha convertido en el emperador, el crack de cracks cuando se habla del arbitraje. Y estamos hablando de Pierluigi Colina, amado, temido y galardonado por igual. Colina es un ex-réfer italiano que se graduó como economista en Bologna, pero su amor lo convirtió en un histórico árbitro. Aunque claro, tal vez es más recordado por ser temido por varios jugadores, por ser un hombre monstruoso en la cancha que incluso se comía el ego de grandes futbolistas. Pierluigi detenía peleas con furia, con gritos, gestos e incluso tacleando jugadores para calmarlos. Pierluigi jamás hizo caso a un jugador que dudara de su decisión, y cuando les hacía caso, era para amonestarlos. ¡Mano de hierro y una moral firme! Uno de sus más memorables recuerdos fue la pelea de Tomás Redka con Edgar Davids. Ambos jugadores se encararon después de un choque, y Colina amonestó a Davids, quien a pesar de estar furioso fue calmado por el referee en un instante. Mientras tanto, Redka seguía gritándole a Davids, por lo que el árbitro lo mandó a callar e incluso lo empujó en un par de ocasiones para que entendiera que con él nadie se mete, y mucho menos con sus decisiones. Pierluigi tenía una autoridad que sobrepasaba el nombre de las estrellas. Nunca fue deslumbrado por los nombres más grandes del fútbol, a pesar de haber pitado en Copas del Mundo, Champions League, Serie A y Euros, en la época donde dominaban varias leyendas del fútbol. Colina era furia en la cancha. No hay mejor frase para definirlo, pues nunca en la historia llamaba a los jugadores por su nombre. Para él, todos eran iguales. Si Ryan Giggs lo insultaba en la cancha, solo le gritaba, Número 11, silencio. Si Oliver Kahn se frustraba y comenzaba a gritar, solo le decía, Número 1, callado. Y así de sencillo, como niños regañados, los cracks más grandes obedecían. La confianza de Gigi Colina, su juicio y su conocimiento, pero sobre todo su devoción al juego, combinado con su autoridad sobre cualquier jugador, lo convirtieron para muchos en el mejor árbitro de la historia. Un colegiado excelente, lleno de movilidad, atleticismo, rapidez, incluso con mejor condición que algunos jugadores profesionales. Eso lo convirtió en un ser tan mítico que es el único árbitro para haber sido seleccionado como portada de un videojuego en el Pro Evolution Soccer 3. Sus interpretaciones estrictas de la ley hacían que todos los jugadores temblaran cuando escuchaban su nombre. Su juicio y sus decisiones eran casi perfectas. Muy pocos se atrevieron a cuestionarlo o a mentirle a la cara. Imparcial, respetuoso, líder. Y si a todo esto le sumamos su apariencia terrorífica con su mirada penetrante que constantemente usaba para calmar a los jugadores, entendemos por qué es el árbitro más querido de todos, pero al mismo tiempo el más temido de la historia. Si te echa estos ojitos, ¿tú lo hubieras contradecido?